Y con sentimiento noble yo te brinde como nombre, mi destino brinda con el sol. Y pasa hoy en un tiempo para este niño pequeño, con calumnias y traición. Muerte al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ven, chao, ya no quiero más, volvete otra vez, dime el pie. ¡Va acá! ¡Sí, girl! ¡Sí, girl! Muerte al cabaret, no me importa ya tu suerte. Muerte al cabaret, no me importa ya tu suerte. Muerte al cabaret, no me importa ya tu suerte. Muerte al cabaret, no me importa ya tu suerte. Muerte al cabaret, no me importa ya tu suerte. Muerte al cabaret, no me importa ya tu suerte. Muerte al cabaret, no me importa ya tu suerte. ¡Bendito tu amor! ¡Alejó tu compañía! ¡Con sentimiento noble y arrepentimiento de mi destino! ¡Y pasaba el tiempo para ser y no dejes como calumnias! ¡Y yo hechido! ¡Vuelve al cabaret! ¡No me importan tus sueños! ¡Ya no quiero más! ¡No me importan tus sueños! ¡No me importan tus sueños! ¡Vuelve ahí cabaretera! ¡Vuelve a ser lo que antes de la cena que él conoce! ¡Ay! ¡Llevaro tus amadas! ¡Malimos equivocadas! ¡No sé! ¡Pero que maldito! ¡Adiós cabaretera! ¡Adiós! ¡Adiós!